Dicen que algo muy raro está pasando muy cerca de este lugar en esta plaza pública Algo está aterrando a quienes por aquí caminan Dicen que ataca principalmente a los niños Una de las pistas que me dieron para investigar este caso Es que era algo en una alcantarilla Ahí está la alcantarilla De hecho hay escaleras Un globo Un impremiable amarillo Justo al lado de una alcantarilla Ya, ya por fin dimos con él Se trata del mismísimo Pennyways Adentro de esta alcantarilla En Guadalupe, Nuevo León Sí, es un tanto extraño que estas cosas sucedan en México Sí, pero no te alarmes No es una persona real Se trata solamente de una campaña publicitaria Hecha por el municipio de Guadalupe Para evitar el cáncer de mamá Para concientizar a las mujeres a que se autoexploren Por aquí dice Evítate un susto, autoexplorate Y detecta a tiempo el cáncer de mamá Dejaron el globo Dejaron el impremiable Y muy bien colocada Muy bien colocada por aquí La figura de Pennyways Mira aquí tenía Aquí tenía un globo Un globo colgado La alcantarilla de concreto Sí está Está bien pesada Ni se les ocurra Ni intenten tratar de retirarla Porque Si te quieres robar esto No vas a poder Lo único que te vas a ganar Es una hernia Porque sí Vaya que está pesada ¿Han visto por ahí un payaso? Sí Sí ¿Dónde está, Oida? Ahí Oiga, es que nos dijeron que ahí andaba asustando gente Es muy larga Sí es cierto Sí se aparece ¿Ya viste la película? Sí ¿No la has visto? No, hombre que ni te la pongan Te vas a asustar Te da miedo el payaso ¿No? ¿Quién te trajo? ¿Tú le dijiste a tu mamá que me trajera? No Es divertida Está muy padre Sí divertida ¿No le da miedo por ahí el payasillo que vaya a salir? No Sí, venimos a tomarle la foto a la niña Está muy bien Está padre, ¿no? No, y si pasas desapercibido te... Te saca el susto ¿Sí, verdad? Sí Sí, sí jalo Sí, sí jalo Excelente En esta imagen pareciera que se encontrara preparado, listo para acechar a su próxima víctima Espero que no sea ninguno de ustedes Porque recuerda Todos flotan Bye No go No go No go No go No go No go